1, 2, 3 Cuentan que el viento guarda un dolor En el medio de la tierra Hay quien lo encuentra y escucha su voz Es un tornado que aprieta Es un tornado que aprieta Desde la punta del árbol se oyó El viento canta su pena Pide y suplica que escuchen su voz Y ya no maten la tierra Y ya no maten la tierra Arden las voces en el viento Arden las voces en el viento Rompen el mundo en silencio Rompen el mundo en silencio Rugen las llamas del bosque interior La pena es de la montaña Gritan los lobos que quieren salir A defender nuestra tierra Arden las voces en el viento Arden las voces en el viento Arden las voces en el viento Rompen el mundo en silencio 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 Antes de eso Ok Siempre antes de eso vos tiras como un raro Gracias.